Entréla como los verdaderos guerreros. Conviertete en héroe. Escoge tu armadura. Liberaré a la tierra de ustedes. Y acaba con las fuerzas del mal. ¡La Neta Anime por Ateca 7! Ser un mago es su reto. Ser un héroe será su objetivo. Derrotará a villanos. Protegerá a la Isla Derni, a la Princesa Leona y enfrentarán al Señor Oscuro. Dragon Quest, la aventura de Dai. Viernes, estreno a la 1.30 por Ateca 7.